El recuerdo de instantes que gocé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti, las gracias que doy por los recuerdos. Recuerdo yo muy bien la noche que bailé, cuando la suave música a tu mundo me llevó, las gracias que doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero, hiciste mal por timoría mi ser, por los recuerdos. Las gracias que doy, ya puedo entonces hoy, decir que me quisiste, como yo te quiero a ti, las gracias que doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero, hiciste mal por timoría mi ser, por los recuerdos. Los recuerdos, las gracias que doy, ya puedo entonces hoy, decir que me quisiste, como yo te quiero a ti, y las gracias que doy.